En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el cierre de más de 2.000 comercios y un desplome superior a 15% en las ventas, el sector empresarial de Michoacán ha enfrentado su peor crisis en los últimos 15 meses. Como Michoacán, como Morelia, la mayoría de empresas tuvieron un crecimiento de un 10-15% en Morelia. Pero en Apaxingán, pues bueno, ahorita todavía hay negocios que abren y cierran la cortina sin ventas. No está cuantificado, pero lo que sí es que cerraron muchas agroindustrias. Datos precisos no los hay, pero se estima que fueron entre 1.500 a 3.000 empleos aproximadamente, más o menos, sí, 2013. En entrevista, los representantes de la iniciativa privada coincidieron en que la desaceleración económica del 2013, aunado a diversos factores, llevó al sector empresarial a tocar fondo. Son varios entornos, en otra parte fue la parte de la seguridad, te comentaba la parte económica del gobierno, la parte de los problemas sociales, la falta de inversión, la falta de que vengan grandes empresas a invertir en Michoacán. O sea, son varios contextos, y en todo eso yo creo que perdimos un 10-15% en comparativamente a tener un crecimiento del 3 o 4, yo creo que crecimos de un 10 a un 15% de acuerdo al giro, de acuerdo a lo que venden las personas. Todo el año fue complicado, fue desde estudiantes hasta cuestiones de seguridad, fue un año muy complicado, 2013. Dijeron que a pesar de que los operativos policíacos han logrado recuperar la seguridad en la región de Tierra Caliente, las pérdidas en el sector aún siguen vigentes. Allá sí fue muy complicado porque fueron más de 15 días que prácticamente no podían abrir sus negocios. Te lo voy a repetir, ya que abrieron, hay negocios que abren sin vender al día. Ambos empresarios confiaron en que los integrantes de los grupos de autodefensa se apeguen a la legalidad y en breve Michoacán recupere su estado de derecho. Con información de Sandra Sainz, informa, Guasar TV.